¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu ritmo? Pues ahora venimos a las huertas de San Pedro, una nueva ruta aquí por Cuernavaca y quédense que se va a poner bueno. ¡Vámonos! Bueno, aquí arrancamos en esta micro veredita de las famosas huertas de San Pedro que tanto me han dicho así que vamos a darle aquí con los chicos un ratillo a ver qué tal Nos internamos en el bosquecito ven qué padre está ¡Muy bonito! ¡Súper boscoso! ¡Venga Dani, venga! ¡Vámonos, vámonos! Ahorita ya nos encontramos con una mega bajada que dicen que la rompe piernas de su vida y yo creo que sí porque miren cómo está a su muy buena bajadita está muy, muy empinada tendrá unos 300 metros dicen vamos a ver ahorita de su vida qué tal pues mientras vamos a disfrutar de estas huertas de San Pedro ¡Ah! ¡Qué bonito es correr en el bosque señores! ¡Qué bonito es correr en el bosque! Aquí nos van a poner otra bajadota o sea que sí de regreso va a estar buena la situación pero muy, muy padre el single trail de para acá ¡Ah! Bueno aquí salimos a un single train muy padre para agarrar ritmito después de la bajada y pues a ver qué les parece esta esta ruta de las huertas de San Pedro miren qué precioso increíble que Morelos tiene tantos lugares y tan cerquita de Cuernavaca miren esta esta veredita bonita para hacer ritmito ¡Wow! ¡Wow! en verdad muy bendecido como lo dije este domingo espero vean la cápsula de este domingo que acaba de pasar de Fierro del Toro ¡Qué lugar también! tan increíble vamos a darle un saludo al equipo aquí desde las huertas de San Pedro echándole ganas aquí con los co-equiperos ¡Qué bonito lugar! un single track muy padre para hacer ritmito visto espectacular así que tienen que venir aquí a este lugarcito ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Miren qué bonito ya aquí del bosque aquí hay una escarpada muy muy increíble ¡Ah! ¡Qué lugares tan tan incógnitos la verdad! ¡Wow! ¡Venga, venga! ¿Dónde van? ¿Cuántas subidas? ¿Cuántas subidas? ¡Matona! ¡Wow! ¡Venga, venga! ¡Sí se puede! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Echale, échale, échale! Bueno, aquí tenemos 2.280 metros de altura casi, casi como la Ciudad de México está súper horrible muy rico y pues ya otra vez nos volvemos a internar en el bosque y está rarísimo el lugar entras entras sales escarpada sitio abierto bosque se lo recomiendo mucho sí está muy muy bonito ¿eh? muy bonito el circuitito para aflojar la pista de ayer miren miren qué lugar aquí se nos tapó el bosque completamente ¿qué sitio? ojalá el video pueda dar muestra del espléndido lugar bueno ¿qué tal, Dani? ¿los pelos, no? ¡Ay! miren pequeño río que es una represa ahí viene Donovan echándole con todo ¡venga Donovan! ¡uh! miren 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 el bosque cómo está tapado tapizado padrísimo ¡ah! me cuenta aquí el buen Donovan que este este registro viene desde las lagunas de Zempuala y abastece a toda la ciudad ¡ay, Dani! miren ya está está hidratándose naturalmente acá en el balantial ¡uh! aquí estamos regresando y miren esta increíble gruta con la cual vamos a pasar ahorita ¡uh! muy muy interesante a salir nuevamente al bosque sin duda alguna mágico este recorrido de las huertas de San Pedro aquí en Morelos ¡venga! ¡uh! ¡hú! 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 ¡ah! ¡venga, venga Donovan! ¡ah! ¡venga, venga Donovan! ¡con todo! ¡ah! ¡há! aquí jugando con la banda ¡ah! ¡ah! y ahorita venimos a abrir un registro haciendo ritmito pero miren esto último abastecimiento ok bien, aquí estamos llegando a un abastecimiento natural aquí de registro en el bosque y miren miren que situación tenemos el amanecer ya nos dio aquí en estas Huertas de San Pedro gracias a los amigos acá que nos trajeron a este circuito muchos, muchos circuitos hemos descubierto últimamente y así es como lo estamos disfrutando aquí en esta veredita, en este single track que está increíble un abastecimiento natural agua de manancial y pues bueno, ya vamonos al final de la ruta vamonos a la rompepiernas venga vamonos bueno ha llegado el momento que que me decían de la rompepiernas y pues bueno vamos a darle con todo vamos a ver ahí viene Dani también donde van y bien esta subidita vamos a documentarla venga si está muy muy rica de verdad recomendada bueno continuamos bueno aquí se acabó la rompepiernas la rompepiernas muy rica buen jaloncito excelente venga Dani venga último jalon y así terminamos la ruta con esta veredita con este camino y bueno espero les haya gustado este esta rutita para que vengan a conocerla la rompepierna la rompepierna la rompepierna y así terminamos la rompepierna con este camino Y ahora sí, estamos terminando este recorrido de las huertas de San Pedro. Aquí donde iniciamos. Y pues bueno, espero les haya gustado la cápsula. Recuerden, mi nombre es Héctor Weinstein. Y antes que nada, enfoquen su ritmo. Like, ¿eh? Like y suscripción. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!